Hola a todos, soy Estela Rallios Castro, y a todos los que nos acompañan en este programa. En este programa, nos acompañan a todos los que nos acompañan en este programa. Utsa Petik, che huwa hunchorbalchakri. Che huwa hiyakri, arikinyabnakubishik, che tak aktivistas humar tak yataklil, rech tak inmigrantes, kek tak ispal, rech pache, ise, rech erqih, acción nacional, tak aktivista, re suku malil, rech inmigrantes, i huir shek ban hun manifestasyon, che huuntir er tilmit, rech kek tzapi, huuntir tak pache, rech er servizio re inmigracion, shukuje kontrol re aduanas, rech kek yak ispal, che tak inmigrantes, che kek ta silo, che huuntik tilmit. Er ikh rech timid kot tzaptlek, shmahtek hanipa hun bishkil, chishukut er ahalipal rech takwinak, chishi chiptik rumar ise, selbi che hun setenta porciento, hanipa baiden shumahu chak. Arigwari kinyabnakubishik, che huwe chlar, arigat kawahkawetamah sukas kia obishik, chatat behba la neta radio, komo kohatskushpantak redes sociales, sumo facebook, instagram, youtube, sumo jm pro tv. Jaktik!